Uy, qué mal rato tiene Chicas Buenas Uy, Coscurita está ahí, ¿no? Qué poca luz Qué poca luz tenéis, ¿no? ¿Estáis resfriadas? Yo sí ¿Tú estás resfriada, cariño? ¿Y la Ari también? Llorando ¿Llorando está, Ari? Uy, mi niña ¿En serio? No, ¿no? No, a ver ¿Ah, si estás llorando de verdad? Uy, qué pena Espérate Uy, 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 espera, espera Espera, espera ¿Qué te pasa, cariño? Uy, qué mal rato tiene Bueno, Ari, cariño Hija, qué sofocón, madre mía Cuenta tú, Nicol, lo que le ha pasado, hija Porque ella El año pasado tenía Se había hecho una amiga, ¿vale? Y se había convertido en su mejor amiga Espérate, voy a ir el ventilador porque está la pobre Sí, que hace mucho calor Ponlo Que le dé Que le dé un poquito el aire Por aquí Mira aquí Aquí, mira aquí, Fátima Aquí, enchúzalo aquí Y que le dé Y que le dé el aire Venga, cariño Me da un poquito de ruido, pero Sí, sí, perdona el ruido Pero es que hace mucha calor, chicos Un poquito más Venga, sigue contando, Nicol ¿Y qué pasa? Que el padre Se tuvo que mudar Por tema de trabajo ¿El padre de quién? El padre de la amiga Sí Un momentito Se me ha puesto Un segundito Espera un segundito Mira que se me pone celeste, chicos No sé por qué Es la luz, creo Es la luz a lo mejor Porque tenemos encendida estas dos Y es amarilla Y es amarillita Espera, chicos Un momentito Que voy a Voy a apagar allí A ver si se ve ahora de otra manera A ver A ver se ve mejor así Ya Ella tiene una amiga en el instituto, ¿no? Y el padre se ha ido de viaje Y el padre de la amiga Se fue de viaje por tema de trabajo Sí Entonces la amiga Le dijo Que puede ser Que a lo mejor Que sí Que iba a volver para este año Entonces, ¿qué pasa? Que no pudieron contactar Y ella pues esperaba Que le va a ver este año Adentrar al instituto ¿Y qué ha pasado? Pues que no ha vuelto No lo ha visto Pero tampoco ha estado tú Teniendo contacto con ella Este verano, Ariel No No, qué raro, ¿no? No, es verdad que no No podía porque Él ha intentado Pero no No ha podido contactar Bueno, bueno Bueno, ¿y a dónde se ha ido? ¿Se puede saber? ¿Lo sabéis? A Escocia ¿A Escocia se ha ido, Ari? Eso está lejillo, ¿eh? Eso está lejillo La verdad Sí, lo que pasa es que ella tenía el teléfono de la chiquilla Pero la verdad es que cuando ella llamaba a la chiquilla Pues no Puede haber No sé si es que habrá cambiado de número o lo que sea Pero no No daba línea Entonces, bueno Cuando ha vuelto y se ha visto que no estaba la amiga Pues la verdad es que, hombre Cuando uno tiene una buena amiga Y está deseando que termine el verano para verla Y ella resulta que tampoco puede verla Y tampoco sabe si va a volver o no va a volver Porque no puede contactar con ella A lo mejor a través de este vídeo la encontramos Bueno, mira A ver si la está viendo Si la está viendo, contáctala Verdad Ojalá fuera así Qué mal ratillo, cariño Pues yo venía súper contenta Pasó un vídeo Pero bueno Iba a decirle que hicieran una rutina de estudios De estudios, sí De cómo hacen sus deberes Sus cositas Pero bueno Déjalo que se le pase A ella el mal ratillo Oye Ya está, ¿no? Es que los amigos Hasta da, duelen mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí Porque contratienda mucho Y hombre Pues quiera no Pues Mira lo que tenemos aquí Vamos a enseñarle Mira ¿Sabéis quiénes son? Ay, mira Esta es Ari Ariel y Nico Mira qué chiquititas Están aquí con Con Ana Olaf Este era en un cumpleaños de Nico En el que te desmayaste No Yo en todo mi cumpleaños me desmayaba Es verdad En todo se desmayaba, chicos Cuando se agobia mucho Se desmayaba Porque había mucha gente Me ha goleado Gente Estaba Lola Estaba la Ana Estaba la Elsa Estaba los 25.000 niños Su madre, su padre, su tía, sus abuelos Y hacía Y hacía pum Y se desmayaba No, lo que pasa es que Nico Es un perfecto Siempre ha sido perfecto No Tú sabes también lo que le pasa Que Nicole es muy calurosa Fátima Y se ponía Claro Y se quería disfrazar Y se ponía los trajes Los disfraces esos Y por muy en enero Que estuviéramos Ella no aguantaba la cara Y aparte era muy perfeccionista Ya le gusta cuando lleguen Que las cosas estén todo Sí, todo muy bien Todo muy bien Todo perfecto Y se dedicaba a hacer las cosas Y cuando llegaba el momento Pues no Estaba ya que no daba No daba más Lani, no Lani iba a su bola A ver Dale pa' arriba Dale pa' abajo ¿Cómo eran mis amigas? ¿Qué qué? Eran mis amigas No me entero Nicole Que eran mis amigas ¿Tus amigas el qué? Las que se ponían a tener las cosas Ah, eso sí Le daban una que no vea chico Hombre que se ha dado Hombre que se ha dado muy chica ¿No? Que la tendrían que tener aquí Pues Pues Cinco añitos Cinco y seis años Hombre, si te había visto Mi último cumplea de princesa No, que va Tuviste otro más Tuviste otro más Sí No, yo fui a uno Que tenía O sea, en mi casa Vino la princesa de Sofía La Rapunzel Esa La Elsa La El Olat El Olat que no cabía por la puerta No, es verdad El Ascenso No, no cabía por la puerta No cabía El Ascenso No, no cabía por la puerta Y muchas más princesas Ari, cariño Te recuperas, mi vida Cosa bonita Mi niña Bueno, oye Y la bola Vamos a enseñar la bola De Halloween Toma Fátima Enséñala Mira cosa más bonita Te cuido que pesa un montón Estoy deseando que llegues a Halloween Me gusta mucho Te gusta mucho, ¿verdad? Me encanta Porque todo lo que sea disfrazarme Y decorar Yo me he disfrazado ¿Queréis ver? A ver, a ver, a ver Yo es que no sé si Oye, está volado Por abajo, por abajo Ah ¿Se puede poner? Nena, pues yo te estoy esperando Para que le de cuerda Ah, vale Que lo escuchamos Que chula Mira Un montón de tiempo Qué bonita Chicos, ¿queréis verme A mí disfrazada Con el padre de Nicole De que era de demonio, ¿no? De tu demonio Y padre de vampiro Voy, voy Voy a buscarlo Mira ¿Eh? Esa soy yo Mi madre Julia Que pasó a Azul Todo lo contrario Y este Es Julio El padre Que cambio hemos dado, ¿eh? Que cambio hemos dado Te quiero callar, niña Estoy yo monísima De la muerte Y mi padre Ha ido a mejor Tu padre es verdad Sí, tu padre es verdad Es que yo creo que Pero el mundo es feo La verdad Es como tú Como son Oye Como tu padre te escuche Hay personas que No vamos a darle La edad La ha favorecido Sí, que es verdad Hay personas que la edad Le dan guapura Y otras personas Porque nos echamos a perder Sí No me sé ¿Tú también tienes el lote? ¿Qué? Pues tú estás guapísima, ¿eh? Ya, pero hija No, no Yo tengo que enseñar fotos De diez años atrás Y no es lo mismo Así que yo digo no es lo mismo El cambio es un poquito brusco Pues bueno, chicos Pues sí Pues ahora soy yo Esa soy yo Soy Mírala, ¿eh? La pared la pelota de guapo Pero a ti Así te vas a apagar Escúchame No, no, no No te he dicho de espera De vuelta y media Estás Diferente Todo lo contrario Diferente, ¿ah? ¿Qué? ¿No lo haces? No fue a mi madre No, hombre, no Simplemente que Todo lo contrario Todo lo contrario Todo marrón y moreno Con el pelo corto Claro Rizado Y el niño Antes estaba el rubio roto Este, todo el cambio Y el melo hizo Y largo Te ruego Ari Ari Los ojos están muy bonitos ¡Ari! Eso sí que son los ojos bonitos Es una tontería, ¿eh? Yo no soy una mierda Mierda Bueno, chicos, pues Pero si no, intentan De dentro Si no, bueno No, si te acercas Acerca la gente Con la luz de la linterna Con la luz de la linterna Se le ven los ojos De otro color ¿Ves? Verde, soy celeste Se te ve en azul claro, sí Que no, que yo tengo fotos, ¿vale? Oye, yo en la foto La mayoría de las fotos Salgo con los ojos verdes Es que tú tienes ojos verdes, ¿no? Salgo con los ojos verdes Es que tienes un color muy clarito De un color verdito Tienes ojos verdes Tienes ojos verdes Bueno, chicos Pues mirad Ahora que tenemos que liar Uy Madre mía ¿Ves? Hicimos el otro día Un vídeo de De Halloween Uf, qué pedazo de vídeo hicimos, tío ¿En qué canal fue? ¿En el de Nicole y su mundo? En Nicole y su mundo Uy, tenéis que verlo Tenéis que ver ese vídeo Lo vais a pasar Súper bien La posida El brebaje El brebaje que hicimos Bueno, pues nada Estaba un poquito empalagoso Un poquito, un poquito Hombre Que esos brebajes Son empalagoso Pero está buena, está buena Bueno, Ari Hoy, pues como ustedes veis No tiene muchas ganas La pobrecita mía De charlar A ver si Claro Ya ves tú Que nosotros veníamos, ¿verdad? Digo, vamos a grabarle Vamos a grabar Pero yo creo Vamos a dejarla como estaban, ¿no? Sí, yo creo que sí Vamos a dejarla como estaban, ¿no? Estaban ahí súper a gustito Así ¿Eh? Bueno, nosotros vamos a ir Por dos de cositas Y ahora venimos por ella Para... Sí, vamos a preparar la cena Ya, que ya se está haciendo No, ya es de noche Ya es de noche Vamos a preparar la cena Os dejamos aquí Ari Verás tú cómo te va a poner En contacto con ella, cariño Verás cómo sí Y nada Pues... Bueno, Nico Nico, aburrimiento es malo, nija ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que ya Tú sabes que es más tira Bueno, pues nada, chicos Os vamos a dar Estamos a placer nuestra despedida Para el próximo vídeo ¿Vale? Eso Porque... El vídeo no ha sido muy... Muy que muy Muy que muy Pero bueno Y hemos intentado Para la próxima Intentar No es seguro Pero hemos intentado Hacer una rutina de estudio De cómo hacer los deberes Cómo se sientan las cosas Cómo se lo preparan Todas sus materias Todas sus cosas Sí Poneros en comentarios Si queréis ¿Vale? Exactamente ¿No queréis que la enseñemos? ¿Qué qué? La expectativa Que la realidad es Aunque no nos la enseñemos Hombre, claro que sí ¿No? Que sí, hombre Que sí Nico es muy bromista Otra cosa que no Otra cosa, chicos Que no hemos saludado en este vídeo ¿Vale? Ni la Ariel va a tener ganas de saludar Ni nada Así que ya para el próximo vídeo Lo haremos doblemente ¿Vale, corazones? Pues venga Todos los comentarios de vosotros Muchos besitos a todos Y hola a todos Os queremos a todos Un besito Un besote Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Bueno, gente Os lo habéis pasado bien Porque vosotras Nos hemos pasado Ella mal Ella mal Ella mal Y yo mal Así que Si os ha gustado Dale like Ay, que mucho boquillo Y sugiro Un beso muy fuerte Y muy grande Y adiós Su gente Su gente Su quiero Su gente Con esta niña No nos aburrimos Bueno, chicos Por nada Adiós, Ari, cariño Besote Venga, hasta ahora No nos aburrimos